klar Qué? ¡Notas tu fala! Un gesto tal No he visto ¡Gracias! 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 F��ando Internet con진 um poco a la manera con � ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Angela! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, traje a la sombra de alguien ahí, ¡oh! Está filmando. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!